Hola, ¿qué tal? Soy el artista Bern, me dedico al mural, estoy pintando un proyecto aquí en el Mercado Juárez que se titula Del Trueque al Comercio, Historia de los Mercados Populares en la Ciudad de México. Ya llevamos un buen parte del mercado, hoy estamos en la fase final, que esperamos estar aproximadamente 7 días. Todo este proyecto ha sido en colaboración con la alcaldía y gracias a la alcaldesa Sandra Cuevas.